Durante este fin de semana se desarrolló en los municipios del Socorro y Barranca Bermeja la fase práctica del curso de soporte vital básico, terminando con éxito en el Socorro 24 voluntarios de las Juntas de Curití y Gámbita, San Gil y Socorro, gracias al apoyo de la Defensa Civil Seccional Santander. La Junta Socorro se ha caracterizado por un alto volumen de atención prehospitalaria y de atención de accidentes de tránsito. Para nosotros, para los integrantes de la tripulación y ese grupo de respuesta a las emergencias, es importante actualizar los protocolos, los procedimientos y todo este actuar que nosotros hacemos en la atención prehospitalaria y en el traslado de los pacientes hacia el centro asistencial, pues el Hospital Regional Manuela Beltrán. Esta capacitación está acompañada por instructores de alto nivel, donde consta de una etapa virtual y otra presencial, buscando siempre el mejor conocimiento basados en los protocolos establecidos a nivel nacional. El principal objetivo es mejorar la capacidad de respuesta de los voluntarios. Queremos que los voluntarios aprendan estos protocolos que son estandarizados a nivel nacional. Todos los voluntarios en todas las seccionales del país aprenden lo mismo, lo que nos facilita en un momento determinado poder engranar y trabajar entre todos para atender una emergencia, mejorar la atención en la parte de primeros auxilios. En esta clase de capacitaciones no solo se preparan para disminuir la mortalidad, sino que también se orienta y se aprende a trabajar en grupo para optimizar resultados, desempeñando diferentes roles en el equipo de atención. Esta es una segunda fase después de que el líder voluntario termina su preparación en curso básico, pues esta es otra base donde ya vamos a revisar la evaluación de un paciente, la atención, revisar qué puede pronto requerir esta persona y poder dar una atención hasta llevarla a un centro asistencial. Este curso de soporte vital básico es 100% presencial, con una capacitación de tres días donde el personal desarrolla habilidades y destrezas para afrontar una situación de emergencia. Cada líder aprende a realizar maniobras seguras con principios técnicos, lo que permite actuar en casos donde esté el riesgo la vida de una persona. Preparar al personal de defensa civil para la atención de pacientes, para que ellos sean idóneos en el momento de una atención de un paciente que haya sufrido una enfermedad o un trauma. En eso se basa el curso de soporte, poder atender a un paciente en estos casos. Cada uno de los líderes voluntarios serán evaluados individualmente. Allí se pondrán a prueba las nuevas directrices, evidenciando las oportunidades de mejora, redundando en la calidad de la atención y del servicio prestado. Estas guías tienen unas actualizaciones, recordemos que en el momento de la pandemia cambiaron algunos protocolos, se ingresaron a estos protocolos unas medidas de bioseguridad que aún se encuentran vigentes y es importante que nuestros instructores vienen de una capacitación reciente, de una actualización según directrices internacionales y protocolos internacionales que son los que están haciendo esa actualización con nosotros. Gracias.